Buenas noches a las autoridades presentes, docentes y estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad Taica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Acto en el que se realizará la conferencia por parte del licenciado Patricio Meribé de la República de Chile sobre la investigación periodística como método para transformar la realidad. El licenciado Patricio Meribé es director de medios periodista con experiencia en asesorías en comunicación estratégica para los sectores públicos y privados. Basado en el diseño e implementación de estrategias comunicacionales con objetivos de posicionamiento medial y de generación de opinión a nivel de targets o públicos definidos. También es gerente de asuntos externos, jefe de comunicación y vocero, es columnista de la agencia Orbe y La Nación Domingo, es consultor estratégico del diputado Álvaro Escobar y consultor estratégico de temas legislativos del senador Carlos Cominano. Primero, palabras de inauguración a cargo del Ministerio José Luis Pérez, decano de la Facultad de Periodismo. Buenas noches, realmente este tipo de eventos académicos son sumamente importantes en el proceso de formación de ustedes como estudiantes del primer y segundo semestre. Lo que buscamos básicamente es darles a conocer la realidad a la que se van a enfrentar, la realidad del periodismo que va mucho más allá quizás de mostrar algo a través de una redacción, a través de un reportaje y los peligros a los que incluso, y riesgos a los que incluso el periodista a veces se somete a tratar ciertos temas delicados que quizás ponen en riesgo intereses de grupos de poder, intereses de grupos no solamente de sectores públicos sino también privados, de gobiernos externos. Y son un poco de las cosas, parte de la experiencia que va a compartir con nosotros en esta noche Patricio Meribel, que es un expositor de primer nivel y que realmente nos revoluciona la audiencia, teniendo aquí con nosotros en esta noche. Primero el periodismo es un oficio, se hace en la calle, se aprende en la ola y se practica en la calle. Ahora, si ustedes no están dispuestos a sacrificarlo todo, a entregar su vida, a correr riesgos, a ser detenidos, a ser perseguidos por la justicia, no estudie a periodismo. Se pueden retirar de esta sala de clases o pueden ser periodistas mediocres. El periodismo es una vocación. Ustedes son los paladines de la democracia, los guardiales de la verdad. Cuando las sociedades se tocan periodistas, se ponen en riesgo a toda la sociedad de su conjunto. Cuando la justicia no funciona, los periodistas hacemos el trabajo que la justicia no hace. Cuando yo entré a estudiar el periodismo, estaba convencido que en algún momento iba a cambiar la realidad, iba a transformarla, con alguna de las investigaciones que iba a hacer. Eso me ha traído contos gigantes desde el punto de vista personal. La colega reía mi currículo y le faltó por lo menos 10 asesorías más. Estuve a cargo de dos campañas presidenciales en Chile, fui gerente del asunto de un grupo empresarial, actualmente asesor a varios ministros y senadores. Pero nada de eso que tiene que ver con el ámbito de las relaciones públicas me satisface mi espíritu periodístico. Mi espíritu periodístico lo he ido construyendo a partir de las investigaciones que han realizado. Alguien podría decir, mira, este tipo nos viene a contar una historia en donde él dice que se ha sacrificado, él dice que ha pasado problema, él dice, ¿por qué tendríamos que creerlo? No tienen por qué creerlo. Primera premisa de un periodista, nunca le crean a nadie. A nadie. Hasta que ustedes lo comprueben. Si no lo comprueban, no existe noticia. Una noticia no es noticia hasta que ustedes lo comprueben. Ustedes pueden poner mi nombre en Google, pueden buscar, pueden investigar, pueden ir a buscar si es que lo que yo le estoy diciendo es verdadero o es falso. Yo le voy a entregar alguna indicación, algunos signos e indicios que ustedes pueden comprobar o no lo que será esta profesión. Cuando les digo que ustedes tienen que estar dispuestos a sacrificar algo con el periodismo y con la verdad, es porque es la realidad. Sean ecuatorianos, chilenos, argentinos, bolivianos, hay cientos de periodistas que han entregado su vida en nombre de la verdad. Si ustedes están en México y realizan una investigación periodística, pueden terminar asesinados por el tanto tráfico. Si ustedes están en Colombia y investigan a las FARC o a los paramilitares, pueden terminar asesinados. En Chile se persiguen periodistas, en Ecuador se persiguen periodistas, en Venezuela se han perseguido periodistas, en Estados Unidos se han perseguido periodistas. ¿Quién vio la película Matando al Mensajero? ¿No? 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 ¿Me dijeron que estaban en? Primera en el Primo. Yo les pido, como vocación periodística, que ustedes partan por ver una muy buena película que se llama Matando al Mensajero. Se trata de un periodista norteamericano que a través de, como siempre suceden estas cosas, a través de una fuente externa o una tercera fuente, se le llega la información sobre una gran cantidad de drogas que se estaba llevando a cabo el gobierno norteamericano. Este gobierno, el gobierno norteamericano, traficaba drogas para descentralizar al sandinismo en Nicaragua. Eso fue conocido como el caso de Irán Contra. ¿Les suena? No. No les suena. Este periodista hace esta investigación, descubre que la SIDA estaba traficando una gran cantidad de drogas por los norteamericanos, por el gobierno norteamericano, para financiar operaciones de bandera negra. Ahora, los profesores ahí se acuerdan de este caso, porque es muy emblemático para el periodismo internacional. Y este periodista publica el reportaje, gana el premio nacional de periodismo en Estados Unidos y nunca más vuelve a ejercer como periodista. ¿Por qué lo comienzan a perseguir? Años después aparece suicidado en su casa con dos balazos en la nuca. Suicidado con dos balazos en la nuca. Yo no conozco a nadie que alcanza a pegarse en dos balazos en la nuca para suicidados. Yo no quiero atemorizarlos, pero quiero que ustedes tengan en su interior, como periodistas, que se pueden encontrar con casos tremendos de corrupción, con casos tremendos de abusos de poder, y ustedes son los llamados a descubrirlos y publicarlos. Ustedes, cuando ustedes entraban en el periodismo, tomaron una juramentación, hicieron un juramento por la verdad, buscar la verdad a cualquier precio. Si ustedes quieren sentarse y leer noticias, tener un programa en radio y ser muy, muy famoso, es válido. Yo les digo que no, es válido. Pero el periodismo tiene otra función social. Nosotros interpretamos, nosotros fiscalizamos, nosotros vamos detrás del poderoso, nosotros garantizamos que una sociedad sea democrática o no sea democrática. Porque nosotros somos los paladines de la verdad. Desde el momento que entramos a una sala de clases, que nos pasan una grabadora, o que nos entregan cualquier artículo para encontrar la verdad, para registrarla, ustedes están tomando un compromiso con la sociedad, con sus compañeros de curso, con su familia. La sociedad cambia gracias al periodismo. No hay democracia sin periodismo. El periodismo libre, democrático, participativo e inclusivo es un derecho. El derecho es informar y el derecho es ser informado. Ustedes tienen que saber hasta dónde están dispuestos a llegar, hasta dónde están dispuestos a sacrificar algo de ustedes por esa verdad. El profesor lo decía, el decano, decía muchas veces uno es perseguido, tiene que sacrificar algo. Pero ¿qué significa sacrificar la integridad? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por un tema periodístico? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por descubrir la verdad? ¿Estás dispuesto a irte preso? ¿Estás dispuesto a irte detenido? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a desafiar a los poderosos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Seguros? Mueven la cabeza así, peligrosamente. La disposición, cuando decimos que cambiamos la sociedad, es porque la información hay que interpretarla. Yo no puedo agarrar la información y traspasarla a alguien. Nosotros tenemos que tener un conocimiento para interpretar esa realidad. Al interpretarla, entregamos información a la sociedad y construimos opinión pública, espíritu público. La opinión pública es construida a través de los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación construyen opinión pública, están manipulando, transformando, generando una cierta visión en las personas a partir de los medios de comunicación. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene cada uno de ustedes? Ustedes son los que construyen socialmente la verdad. Es más complejo quizás, porque también alguien podría preguntarse, no soy yo el periodista, es el dueño del medio de comunicación, el que a través de su línea editorial, de su forma de ver la vida, está construyendo una realidad. Si ustedes leen a un autor francés que se llama Michel Foucault, él decía que la palabra construye realidad. La palabra y las cosas. El lenguaje construye realidad. Todo lo que nosotros decimos, verbalizamos, está construyendo una nueva realidad. Al interpretar esa realidad y darla a conocer, ustedes están construyendo un nuevo escenario. ¿Se dan cuenta de la importancia de los periodistas? Yo les dije que lo iba a tratar como colega. Ustedes no necesitan nada para hacer periodismo. Lo hablaba con otro profesor. Cuando yo entré a estudiar periodismo hace mucho, mucho años, lo primero que hice cuando entré a una sala de clase, el profesor me dijo, vaya a una conferencia de prensa. ¿Cómo se dice acá? Una conferencia de prensa. Vaya a una conferencia de prensa. Profesor, yo no tengo idea. Usted es periodista. Vaya. Tuve que entrar con cara al estudiante de periodismo. En esa época tenía pelo, estaba delgado, tenía pelo de verdad, largo, ¿no? Como cualquier estudiante joven. Y me metí una rueda de clase. Y esas son las preguntas más estúpidas que podría haber hecho. Porque era estudiante de periodismo. Pero no hay una pregunta estúpida. No hay una pregunta absurda. Porque el periodismo busca atraer la verdad. Y para atraer la verdad, tengo que preguntar. Si no pregunto, ¿cómo voy a conocer la realidad? ¿Cómo voy a interpretar esa realidad? Por lo tanto, tengo que aprender a preguntar. ¿Qué es lo que les van a enseñar acá? Les van a enseñar las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Blablabla. Ok. También que se me lo enseñe. Les van a enseñar la miranía invertida. Les van a decir que hay que jerarquizar las noticias. Hay que partir por lo más importante para terminar con lo menos importante. ¿Por qué uno escribe de esa forma? Preguntas. ¿Por qué el periodismo usa la miranía invertida? ¿Alguien, alguien? ¿Por qué era? Para encachar. ¿Ah? Para encachar al lector. ¿Ya? ¿Por qué más? Para armar. Para dar datos específicos. ¿Cómo? Para dar datos específicos. No. Porque tu jefe, el editor, necesita cortar la noticia. Editarla. Entonces empieza a editarla los caracteres. Porque entró una publicidad muy importante al diario. Entonces necesita ir cortando la noticia desde abajo hacia arriba. Por eso se enseña el teágulo invertido. Es verdad. Así funciona el periodismo de verdad. Porque para mí no hay información que sea desechable. ¿Entienden lo que quiero decir o no? El periodismo, y en eso entro de un tema muy importante, el periodismo siempre está en contradicción con el mercado. No existe el periodismo perfecto. Porque el periodismo tiene que financiarse. Tú escribiste una nota, una investigación periodística sobre el agua en Ecuador. Y tocaste al dueño de la empresa Lava. Vas a publicar el reportaje y va a venir el dueño del periódico a decir que tu reportaje es maravilloso, está para ganarse el premio nacional de periodismo, pero tenemos un problema. ¿Qué problema, jefe? Que esa empresa financia nuestro periodismo. Pregunta. ¿Lo publican o no lo publican? No lo publican, ¿cierto? Ok. ¿Existe el periodismo libre, sin ninguna atadura, sin ningún problema? No. Siempre hay un interés detrás del periodismo. Todos nosotros tenemos algún interés. Todos nosotros. Por eso, aquí los desafío intelectualmente, y planteo lo siguiente. Para mí no existe la objetividad en el periodismo. Porque nosotros no somos robots. No somos máquinas, somos seres humanos. ¿Qué es lo que existe para mí? La ecuanimidad. ¿Qué significa la ecuanimidad? Que yo tengo que ser capaz de poner las distintas visiones sobre un punto de vista y transmitirlo al otro. La objetividad es una relación teórica entre un sujeto y un objeto. Si yo hablo de la silla, puedo describir la silla sin ningún problema. En teoría. El problema es que esa silla me puede recordar la silla que estaba en el comedor de la casa de mis padres. Y por lo tanto yo voy a decir, ¡Uh, qué maravillosa la silla! Voy a subjetivizar esa silla. ¿Me siguen, cierto? Ok. Desde el punto de vista del periodismo moderno, tenemos la subjetivización y la ecuanimidad. Somos subjetivos porque tenemos un interés sobre las cosas, una visión sobre las cosas. Pero tenemos que ser ecuánimes al entregar esa información. La ecuanimidad significa, si voy a entrevistar a la señorita sobre un punto de vista, tengo que entrevistar a la contraparte. Y desde ahí sacar a la realidad. Eso en teoría, porque cuando lleguemos a trabajar en un medio de comunicación, colegas, les tengo que contar que lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es el dueño del medio. Claro. Si el dueño del medio es judío, olvídate de escribir en contra de los judíos. Si el dueño del medio es palestino, olvídate de escribir en contra de los palestinos. Si el dueño del medio es de izquierda, olvídate de escribir en contra de Correa. Si el dueño del medio es de derecha, olvídate de escribir en contra de Correa o a favor de Correa. el periodismo está subjetivizado por los dueños de los medios de comunicación es muy difícil hacer periodismo por eso que a mi me encanta hacer periodismo porque es difícil, si fuera fácil lo haría cualquiera ustedes tienen cara de personas inteligentes ¿dónde quieren trabajar? ¿dónde quieres trabajar tú, Gonzalo? una que viene deportiva de fútbol ¿tenés que decirme? el SPA es la mejor cadena internacional de deporte claro no te justifique o no me digas quiero ser periodista deportivo no, quiero ser el mejor periodista deportivo no la mediocridad intelectual porque hay muchos periodistas, colegas que son mediocres en la entrega de la información que no se atreven a ir más allá no se atreven a tocar al poderoso ustedes pueden decir este tipo que habla tanto ¿qué ha certificado este tipo? ¿qué ha certificado este tipo? ¿qué ha certificado este tipo? ¿qué ha que llevarlo a ver? ¡Suscríbete! 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 lo veo y todavía me da como cierta cosa esto fue el marzo del primero mayo en Chile primero mayo el día del trabajador yo estaba reporteando haciendo mi trabajo ya había descubierto un par de cosas en el alto mando carabinero de mi país con generales que están involucrados en casos de droga de escuchas telefónicas ilegales otros que están involucrados en un crimen de lesa humanidad esto no tiene que ver con izquierda o derecha uno puede tener el corazón en cualquier parte todos lo tenemos al lado izquierdo pero alguien puede sentir que tiene visión de derecha también es válido esto tiene que ver con el periodismo de investigación con los costos que se dan en el periodismo de investigación a mi no me detienen por estar en la protesta no me detienen 15 carabineros por estar en la protesta no me golpean por haber estado en la protesta a mi me buscan y me persiguen por haber hecho investigación periodística en contra del alto mando carabineros es democracia esto fue el gobierno de Sebastián Piñera y en los gobiernos de la Chile también se dieron los derechos de los periodistas a un colega nuestro nuestro, chileno investigando un tema estando en una marcha le sacaron un ojo le volaron un ojo en una protesta todavía no se sabe si fueron los carabineros si fueron los manifestantes no se tiene idea le sacaron un ojo perdió su ojo ustedes me entienden cuando hablo con pasión del periodismo ¿no? porque de esto vivo no tiene que ver con que me pague el sueldo o puedo pagar la pensión de mi hija o no tiene que ver con qué es lo que amo cuando yo les decía ¿están dispuestos a certificar algo? sí me decían ¿están dispuestos a eso? ¿a que lo agarran a palo? piensen bien lo que me van a decir porque alguien puede decir mire yo no estoy dispuesto vale no estás dispuesto te digas de otra cosa haz periodismo pero algo más light suave no hagas periodismo de investigación a mi me dijeron habla de periodismo de investigación que cambia la realidad a ustedes les van a enseñar durante las clases de periodismo que el periodista no tiene que ser la noticia se lo van a enseñar desde el punto de vista de la cátedra de la academia ¿no? yo estoy de acuerdo no tenemos que ser la noticia pero cuando nadie más se atreve a buscar la verdad uno termina siendo la noticia un periodista detenido es noticia un periodista asesinado es noticia porque cuando se toca a un periodista ¿a quién están tocando? ¿a quién al final del día están tocando? a la sociedad completa porque nosotros somos los guardianes de la verdad y de la democracia si me tocan las líneas ¿qué están tocando? a todos si a mí me hacen eso imagínense lo que le hacen a los estudiantes lo que le hacen a la gente que protesta a los que no tienen dinero a los que no tienen educación ¿me entienden? esto fue a un día de conmemorarse el día de la libertad al otro día me llamaron de la moneda a la casa de gobierno a la subsecretaria para pedirme disculpas le dije no me pidas disculpas a mí pídale disculpas a la sociedad chilena porque esto es impresentable que pasa en este país no se justifica en Chile existen dos consorcios periodísticos el Mercurio y Copesa ambos son del sector privado del grupo ultraconservador ultraconservador no estamos hablando de gente derecha estamos hablando de gente súper derecha de los D hacia allá más de derecha incluso ¿ya? no se quieren los carnes tradicionales nosotros tenemos que cuestionarlo todos como periodistas no hay espacio para hacer periodismo independiente pero aún así con un grupo de colegas hoy día tenemos medios de comunicación que desafían a los grupos poderosos a diario quizás en todos los días en la prensa en los kioscos con el periodismo digital si no tuviéramos periodismo digital no tendríamos donde publicar nuestras investigaciones y para tener un medio digital no necesitas nada hoy día ustedes podrían tener sus propios medios hoy día empezar a escribir porque el periodismo es ensayo y error es oficio en esta universidad deben haber temas para investigar si pregunto quien es el periodo en la universidad voy a descubrir alguna relación entre el periodo y la universidad y alguna empresa importante en este país yo tengo un tema para investigar de ahí a que lo pueda publicar es otra cosa ¿cierto? de ahí a que me vuelvan a invitar es otra cosa pero temas para investigar hay ciertos miles el problema es que nadie se atreve a hacerlo les voy a mostrar una página periodística chilena y quiero que se fije en la cifra esto es medio chileno no lo probablemente ciudadano guardreando fíjense la cifra seguidores en facebook no sé lo que he contado en esta página acá me salen 643.279 ciudadanos en Facebook cuando en realidad tiene 900.000 tiene más que los medios tradicionales y el ciudadano es un medio digital que tiene más de 900.000 seguidores en Facebook más que los medios tradicionales sale una vez al mes en impreso en los que oscote Chile una vez al mes y compite de igual a igual en el periodismo digital con todos los otros medios ¿cómo lo hacen? porque acá se publica lo que el resto no publica porque en todo país en cualquier país en el más socialista, en el más derechista en cualquiera existen ciertos vetos para el periodismo porque el periodismo tiene que ser incómodo para el poderoso tiene que molestar al poderoso un periodismo que no molesta es un periodismo que no está bien hecho que no es capaz de desafiar que no es capaz de descubrir la verdad porque la verdad tiene que ir más allá cueste quien cueste le duele a quien le duele ustedes deberían tener no uno diez medios en esta sala no necesitan absolutamente nada para hacerlo tienen más creatividad que nosotros porque son más jóvenes manejan de mejor forma las redes sociales porque son más jóvenes se comunican en comunidad controlan la información que nosotros ya no controlamos tienen relaciones de poder distintas que le da a nosotros ¿qué les falta para ser periodistas? colegas ¿tienen que pasar por la universidad? sí pero tienen que empezar a practicar lo que se les enseña desde el primer día este es el trabajo de la información es el trabajo de la interpretación es el trabajo de la defensa de la libertad y la democracia es una vocación por lo tanto coman periodismo duerman periodismo respiren periodismo claro si salen de la clase no se pongan a hablar del partido de Belén con Barcelona no, no, no hablen de periodismo hablen de las películas que están relacionadas a los periodistas de cuáles son los periodistas que han entregado su vida eso significa llevar el periodismo en las venas cuando sientan que el periodismo es su vida van a estar preparados para hacer periodistas se pueden sacar puros no se puede la nota máxima acá pero se pueden sacar puros dos puros tres pero cuando cambien la mentalidad periodística cuando asuman que ustedes son actores de cambio y transformación bienvenido al periodismo pueden estar titulados sacar magister no amar su carrera y nunca van a ser periodistas he conocido cientos de periodistas mediocres cientos que no se atreven a desafiar ni al dueño de su medio de comunicación cientos ya han llegado muy lejos y ya muchos leen noticias en los canales de televisión muchos pero nunca han incomodado a nadie entonces yo les pregunto ¿de qué lado están ellos? ¿del lado de la verdad o del lado de la mentira? ¿son relacionadores públicos del poder o son periodistas? ¿qué significa ser periodista? si el periodismo es una cosa no es otra cuando a mí me invitaban a hablar de periodismo de investigación yo dije esta es la mía esta es la mía para provocarlos ¿no? porque si yo me pongo acá y les pienso hablar de la academia desde lo que a mí me enseñaban en la universidad bla 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 eso se lo dan sus profesores yo no tengo que hablar de lo que me pasa en la vida de periodista lo que significa vivir como periodista uno puede pasar hambre frío que te golpee que te lleven detenido que te persigan que te cierren tus medios de comunicación que lo censuren pero eres feliz al final del día si al final del día eres feliz porque descubriste un tema nuevo porque moviste un poco más allá las barreras de la información te felicito bienvenido al periodismo cuando hablo de censura no lo digo en términos alegóricos lo digo en realidad mi medio de comunicación Pnews ha sido censurado temporalmente el medio de Panorama News Pnews.cer ha sido suspendido temporalmente por orden judicial de Jaime Leonardo Fija Martínez juez de garantía séptimo juzgado de garantía de Santiago esta suspensión forma parte del juicio que se inició por la denuncia atrás por la denuncia que hizo el director de Panorama News Patricio Meribel yo en contra de Gustavo González Llura actual jefe de la policía chilena aquí estoy me suspendieron el medio ¿qué hice? me lo suspendieron el chile lo agarré biología en el extranjero hoy día existe afuera de Chile y como está afuera de Chile no me puede tocar la justicia eso es lo que tuve que hacer para seguir haciendo periodismo les voy a mostrar el reportaje al cual hace alusión esto y que me ha traído tantos problemas hasta el día de hoy que me hace tener que venir a Ecuador a hacer trabajo acá porque en Chile no me persiguen sí en Chile me persiguen les voy a mostrar de qué se trata el reportaje vamos a ver algunas técnicas de investigación y no les doy mal la lata como así la lata es otra cosa Carlos octavo a dos José González Llure es el actual general director de Carabineros el actual jefe de la policía chilena de ahora de ahora en democracia en el gobierno de Chile ahora en el año 1988 él era capitán de una comisaría de una unidad de policía comunitaria ¿no? hay una protesta en Chile él entra con un pelotón y asesina a un niño de 14 años por la espalda le meten un balazo en la nuca y le revientan las cuerdas bucales y el niño muere tenía 14 años venía a trabajar con su papá que era un albañil era el ayudante albañil llega a esta población donde había una protesta él no estaba participando en la protesta en la protesta y lo matan por la espalda esto lo descubrimos a través de fuentes directas que es muy importante la fuente directa que nos cuentan esta denuncia de gente que estuvo presente esa noche en esa comisaría que eran carabineros que eran funcionarios que estuvieron esa noche y que descubren y ven cómo se arma este asesinato los tipos con remordimiento nos cuentan la historia nosotros comenzamos más de un año investigación periodística donde empezamos a recopilar una serie de informaciones con respecto a este caso lo primero que fuimos a buscar fueron los archivos judiciales de la justicia militar en donde empezamos a notar cosas extrañas cuando uno ve cosas extrañas en algún documento en alguna información hay una noticia en alguna parte hay una noticia cuando hay redes de poder cuando hay algo que se tapa que no se quiere dar a conocer que algo a ustedes no les suena le llaman la atención hay una noticia siga su olfato desde ahora son sabuesos perros sabuesos cuando ustedes olfanean a un extraño sigan sigan porque ahí hay una noticia hay un tema nosotros chequeamos los documentos de la denuncia del juicio empezamos a investigar el juicio y descubrimos que lo que nos habían contado era cierto o por decirlo de una manera periodística moderna teníamos el 95% de sensatez de que era verdad yo no puedo determinar en 100% que lo que me están contando aunque tenga todos los elementos de juicio toda la información toda la fuente y la contra fuente y el chequeo y el contrachequeo es 100% verdad pero cuando tengo una certeza de un 95% publico lo que estoy haciendo lo que investigue y lo que trabaje el haber publicado este reportaje me ha significado todas las persecuciones del mundo tres juicios por incuria grave solicitud de cárcel de tres años en mi contra la persecución en las calles cuando yo era periodista porque yo era el director del medio pero me gustaba salir a reportear en la calle en una época en Chile donde todos los días había una protesta y los jóvenes eran masacrados en las calles ustedes vieron como son los canabineros en Chile son como unos robocop así pero están por todo el lado un músculo son gigantes son tipos que asustan enfrentarlos en la calle publicar esto significó una serie de costos yo podría haberme hecho la pregunta y decirme Patricio yo mismo ¿valía la pena? ¿valía la pena publicarlo? ¿valía la pena contar la verdad? este caso desde que se publicó ya lleva como 5 o 6 años o sea reproducción en extranjera en Argentina en Bolivia muchas partes ha tenido mucha repercusión internacional incluso más que dentro de Chile ¿vale la pena? ¿vale la pena ser periodista? yo no quiero hacer una alegoría a mi persona yo era estudiante periodista igual que ustedes y fue a la universidad en Chile hablar de una niña que se llamaba Alejandra Matos Alejandra Matos había escrito un libro que se llamaba Libro Negro de la Justicia Chilena donde contaba que los jueces de la Corte Suprema chilena tenían relaciones sexuales a cambio de información con las periodistas participaban en fiestas donde habían drogas cambiaban los fallos de la justicia a cambio de favores económicos se llamaba Libro Negro de la Justicia Chilena ella tuvo que irse de Chile exiliada a Estados Unidos y ella fue a contar su historia yo decía si ella estuvo dispuesta a sacrificar su libertad por contar la verdad ¿por qué yo voy a hacer menos? si lo que ella está haciendo es sacrificar su bienestar personal para que todos nosotros nos informemos miren que sencillo sacrificando todo para que ustedes se informen yo pagaba contos gigantescos por esto ¿ustedes se atreven? no me contesten no me contesten yo termino y los invito a ser periodistas para ser periodistas ustedes no necesitan nada nada solo vocación voluntad y valentía actitud periodística si no tienen esa actitud periodística el día cuando estén con la almohada durmiendo y conversando con la almohada pregúntense ¿tengo la actitud periodística? ¿me importa el periodismo? ¿o simplemente quiero estar en las fiestas de farándula y rodearme con las modelos y trabajar en la televisión? es válido es súper válido pero no es periodismo no es el periodismo que queremos construir algunos un periodismo con vocación social para cambiar la realidad porque la realidad se cambia lamentablemente es así cuando alguien sacrifica algo y está dispuesto a dar su vida si es necesario muchas gracias y todo esto fue archivado se envió a la justicia militar porque en mi país existe la justicia militar la justicia militar se mete en juicios con civiles eso ha sido tres veces condenado por el organismo internacional la justicia militar en Chile ha sido condenada le han dicho suspéndalo no puede seguir funcionando esto porque nadie te dio derecho los que te juzgan son los mismos oficiales los que te hicieron clases bla 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 tuve 17 veces detenido durante el gobierno piñera y ese fue uno de los episodios más graves porque más allá de la anécdota que te hagan desnudar y todo no es agradable estar detenido y que además te violen tus derechos como detenido esta es la tercera vez que estoy en Ecuador la primera vez vine a reunirme con el carciller Ricardo Patiño hace dos años atrás a partir de una investigación periodística me invitó al gobierno cuotoriano y después volví el año pasado en noviembre me fui para la navidad para estar con mi familia y regresé ahora hace como dos semanas la pregunta era porque era para saber si usted ha tenido la oportunidad de leer la ley de comunicación no la leí en completa pero tengo algunos antecedentes de la ley de comunicación ya que también en la ley de comunicación hay un artículo que habla sobre la censura previa no sé si tenga algún conocimiento de eso y bueno la censura previa trata sobre sobre donde se prohíbe que los dueños de los medios de comunicación no permitan que los periodistas saquen saquen a la luz alguna noticia y eso es algo parecido a usted preguntó en la conferencia habló sobre eso si en general aquí hay dos derechos que hay dos temas dos articulados que se contraponen siempre en la sociedad uno es el derecho a la obra de las personas yo no puedo ir a decir la señorita algo a usted señorita la vi trabajando anoche no sé qué cosa entonces el señorita me diría usted me está ofendiendo me está ofendiendo yo le diría oiga que si es verdad yo lo descubrí aquí está en la foto entonces se contraponen dos cosas cualquier señorita se contraponen dos cosas la verdad periodística y la honra a las personas el delito de injurias injurias significa significa a alguien significa a alguien ofenderlo decirle tal por cual feo no sé qué bla 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 pero eso no significa que tú estés mintiendo entonces la pregunta que es muy válida y es muy interesante es decir el periodista puede decir cosas que son muy duras en contra de las personas si yo pillo un funcionario de gobierno que está traficando drogas le digo a un narcotraficante ¿lo estoy ofendiendo o estoy diciendo la verdad? estoy diciendo la verdad ¿lo estoy ofendiendo? sí lo estoy ofendiendo pero no tengo el ánimo de injuriar ánimos injurantes por lo tanto lo que se garantiza es el derecho de informar y ser informado por lo tanto no puede existir censura previa pero tú tienes que serte responsable de las cosas que publicas porque al ser un comunicador social al ser alguien tan importante al publicar algo tú debes serte responsable entonces ¿qué es lo que no tiene que hacer? documentar su denuncia no hay no hay periodismo de investigación sin documentación a ti te pueden llevar a cualquier corte en el mundo pero si tú demuestras que lo que publicaste es verdad con fuentes serias con documentos judiciales puedes demostrar que siendo verdad no hay injurias no hay ofensas porque tú estás cumpliendo tu deber periodístico que es informar y garantizar el derecho de otros a ser informados ¿se entiende? claro la censura previa dice o sea que hay censura hay censura total están censurando el medio de comunicación también hay tres años de cárcel en mi consta tres años de cárcel en Chile es uno de los pocos países en donde todavía el periodista puede irse preso por no pagar demandas civiles por no pagar deudas civiles por ejemplo si a mí me multan por no haber cumplido la ley de prensa me tengo que ir preso los delincuentes no se van presos en mi país buscan cualquier subterfugio y le dan ya dos días de cárcel y mires a Alba y después fue elba y hacen otro escucho abreviado y varias cosas que inventaron en mi país pero los periodistas si no pueden ir preso si no pueden ir preso entonces existe otro fenómeno que es la autocensura tú ya no quieres volver a tener el problema no quieres volver a comunicar a lo que sea muy doloroso para el poderoso porque puedes terminar preso o sea menos mal que nosotros podemos terminar presos otros terminan muertos México y Colombia si tú haces una investigación periodística profunda en donde toque a los poderosos te dan muertos muertos eso es harto más grave que perder la libertad ¿Considera usted que una ley de comunicación sea óptima o no para un periodista o para un medio de comunicación? esa pregunta me la han realizado varias veces y la respuesta es algo así como lo siguiente a los periodistas no nos gusta que nos pongan en reino no nos gusta nos gusta trabajar en libertad pero también tenemos que hacernos responsables es tan complejo el manejo de la información que debe haber ciertos cánones ciertos parámetros que conduzcan este proceso de la información porque también hay otros casos de personas sin la formación necesaria sin los documentos necesarios han inventado noticias han inventado noticias porque el poder que tiene un periodista es tan fuerte que puede manipular la sociedad puede votar gobierno puede sacar presidente puede embarrar la carrera de diputados de senadores de figuras públicas entonces no se trata de llegar y publicar algo tiene que existir un marco de la ley de comunicación hay cosas que a mí me gustan de la ley de comunicación ustedes tienen mayor libertad o mayor pluralismo informativo que el que hay en Chile tienen más medios de comunicación que los que tenemos nosotros acá yo digo a radios que son de ultra izquierda en donde uno de estos ahí está la foto de Che Guevara radios que son de derecha radios que son de centra radios que son de correa radios que no son de la correa me refiero a un contrafuado del gobierno hay diversidad hay diversidad siempre los periodistas nos molestan que nos pongan reglas porque queremos trabajar sobre la libertad extrema pero también debemos hacernos responsables que el periodismo no es puro porque depende yo te decía de los dueños de los medios de comunicación ¿te fijas? hay casos en Chile por ejemplo huelga de trabajadores de empresas importantes el Banco de Chile un banco gigantesco como acá van a ser bancos pacíficos se fueron a huelga los trabajadores un año en huelga un sindicato no salió la noticia no salió los canales de televisión porque el Banco de Chile uno no es principal auspiciador de la televisión chilena LAN ustedes conocen que LAN está acá los tripulantes se fueron a huelga no salió la noticia no es importante que la principal aerolínea de un país esté en un proceso de reformas laborales que sus trabajadores estén pidiendo modificaciones laborales es noticia ¿cierto? es noticia pero no aparecía en la televisión ¿por qué? porque el año invierte muchos millones en la televisión ¿te das cuenta? eso es un tráfico de influencia una relación de poder entre los medios de comunicación y los grandes empresarios que no nos permiten hacer periodismo de forma libre no existe una libertad extrema si uno quiere tener mayor libertad yo lo invito a hacer periodismo digital porque todavía no está tan controlado ¿ya? las redes sociales son el grito la voz de los sin voz también aparecen llenos de troles se pueden hacer operaciones hay gente que no usa cosas malas que me costaría mucho explicar el día también se hace publicidad contra publicidad inteligencia y contra inteligencia usando los medios de comunicación usando los periodistas hay muchos colegas que han traspasado la línea ética y han recibido dinero por publicar información por eso que también nosotros estamos tan desprestigiados porque también hay periodistas que han cruzado el límite que han trabajado descaradamente para votar gobierno que han trabajado descaradamente para ayudar a un político a nosotros cuando yo trabajo en relación al público trabajo en relación al público cuando hago periodismo hago periodismo no tengo ningún problema soy muy bueno en los dos pero divido la obra no puedo mezclar ciertos intereses pero cuando mezclo intereses ya ese periodismo deja de ser prístico deja de cumplir su vocación que es informar nosotros construimos sociedad ¿cuáles son los cinco objetivos del periodismo? informar educar ¿cierto? educar ¿cierto? educar ¿cuánto de lo que hacemos como periodistas va relacionado a educar? cuando escribimos del conflicto de calle 7 y combate ¿estamos educando? no no estamos educando estamos enajenando a la sociedad entonces también tenemos que hacer los cargos de la crisis que vive el periodismo este tipo de actos donde hay gente que está dispuesta a sacrificar algo por la verdad reivindica un poco el trabajo de los periodistas acá hay muy buenos periodistas hay muy buenos colegas yo he conocido gente excepcional realmente los felicito al pueblo ecuatoriano tiene muy buenos periodistas pero en otros países en otros lugares hay periodistas que de verdad andan vergüenza somos nosotros los que ponemos la línea extra ustedes sobre todo porque ustedes son la nueva generación de periodistas ustedes están llamados a transformar la realidad empiecen a hacer periodismo desde el día colegas desde el día no esperen que nadie les diga qué hacer si les gusta el fútbol haga fútbol si les gusta la moda haga fútbol pero sean los mejores crean el puente viva la ocupación usted cree que hacer un tuit es hacer periodismo hacer qué un tuit es hacer periodismo cómo descubren que matan a San Miguel cómo se descubren hola que le estoy preguntando ya entra un comando norteamericano y se empieza a escuchar bombardeos a una ciudad muy tranquila no me acuerdo qué parte del mundo y hay un personaje que agarra el twitter su twitter y manda un tweet dice estoy escuchando ruidos en tal lugar en tal villa escucho más ruidos parece que son bombas parece que un helicóptero pum foto un helicóptero norteamericano empiezan a hacer concordancia los periodistas y dicen por ahí estaban a San Miguel no se hace periodismo con un tweet pero sí se puede hacer periodismo con un tweet porque el periodismo tiene que ser inmediato los periodistas no nos podemos desdoblar no podemos estar en todos los lugares entonces existe el periodismo ciudadano qué significa esto el periodismo ciudadano en donde hay cualquier persona que esto también es una excursión muy interesante se puede transformar en comunicador a partir de un tweet tú puedes informar a todo el mundo imagínate ese personaje que escribió un tweet y descubrió que habían asesinado a San Miguel el hombre más buscado del mundo interesante ¿no? entonces también que podría tener un medio de comunicación en algún momento que solo fuera tú que solo fuera Facebook el caso chileno del ciudadano es líder en redes sociales líder tiene más seguidores en Twitter más seguidores en Facebook está rompiendo el ser comunicacional chileno a través de las redes sociales no sé si es hacer o no periodismo pero sí sé que un tweet puede cambiar la realidad uno aquí hay noticias fue hace tres años ¿cuál es la situación más fuerte de su manera? ah el sigue el general director de Carabineros y yo estoy en Ecuador claro el sigue el general director de Carabineros dos senadores le han pedido la renuncia el senador Alejandro Navarro el senador Antonio Juerba uno izquierdo y el otro de derecha ambos le pidieron la renuncia a dos gobiernos distintos a un gobierno de derecha de Sebastián Piñera el general sigue en su cargo y yo sigo siendo perseguido no me van a responderte cosas que no sé porque si tú me vas a preguntar cómo alguien que está involucrado en el asesinato de un niño que participó en la represión durante la dictadura que hay documentos que dicen que estuvo participando en este acto no ha sido ni siquiera nada ni un castigo así de mamá como ya donde la esquina hasta que se te va a acercar nada nada porque también los sistemas comunicacionales no permiten que este tipo de información llegue a los grandes medios porque si llegara a los grandes medios ahí sí que se cambiaría la realidad es muy peligroso darle poder a un periodista independiente porque el medio también no valida a los periodistas independientes porque si validaron a los periodistas independientes y el día de mañana a los periodistas independientes no ser presidente de Chile transformarían en un héroe ellos no se atreven a hacer eso porque yo soy peligroso para el sistema informativo de Chile ¿te fijas? uno se va a transformar en una persona peligrosa porque maneja tal nivel de datos de información de flujos de relaciones que lo empieza a desafiar ¿cómo sostienen una investigación hacia los periodistas independientes más o menos un héroe igual es con la margen de flujos y todos los investigativos ¿cómo lo financia el financiamiento de un tipo de participación privado a una ONG? no sé sí, buena pregunta yo en el caso personal es muy difícil conseguir financiamiento ONG o publicidad porque la gran marca no se va a meter en un medio de comunicación que es tan desafiante ¿no? con temas de investigación periodística lo que yo tengo que hacer es trabajar tener un trabajo normal ser dedicado a la organización pública hacer un trabajo periodista común y corriente y desde eso el fondo poder financiar el medio de comunicación independiente hay algunos dineros que entran por Google pero es marginal porque aunque tú tienes muchas visitas más de 100.000 visitas al mes más de 200.000 visitas al mes eso genera un flujo que te pagan por Google pero no alcanzan a financiar el costo de post y los periodistas que trabajan conmigo entonces lo que he tenido que hacer es trabajar de periodista para ser periodista y también ahora se ha abierto un poco más porque el gobierno de Bachelet está invirtiendo en Chile el 90% de la publicidad se lleva al mercurio y al mercurio y hoy día recién el gobierno de Bachelet en el nuevo gobierno de Bachelet se está diversificando donde se pone el dinero desde el Estado el Estado es uno de los principales compradores de publicidad y por lo tanto se ha empezado a diversificar donde se pone el dinero y eso ha permitido que llegue a medio de la independencia solo de esa forma se está sosteniendo el día medio más independiente que hoy pero por ejemplo un medio muy conocido en Chile que se llama CIPER que es de investigación periodística dura es de un gran empresario que se llama Bárbaro Sayer entonces el tipo lo usa como una central de inteligencia para atacar a otro grupo económico hace investigaciones de todo el mundo menos de sí mismo ¿Usted cree que el periodismo digital va a vencer al periodismo impreso? yo creo que se van a fortalecer ambos cuando se inventó una impresora cuando se inventó el correo electrónico el mito era que se tenía que ir a terminar el papel si era terminar el papel porque ya no se iba a usar que iba a hacer por mérito se duplicó la venta de papel porque la gente agarraba los mecs y los imprimía para llegar solo a su casa costumbre yo hasta el día de hoy me gusta leer los diarios físicamente yo soy más viejido soy abuelito ya me doy la rodilla y todo eso agarra los diarios y no ninguno leo me gusta leer los papeles podría leer la versión digital pero no estoy tan acostumbrado yo yo siento que se van a empezar a funcionar los medios lo que ha pasado en Chile por ejemplo que un gran medio de comunicación como el Mercurio que yo detesto como sabe ideológica tiene su medio digital que se llama Emolo ¿ya? y ambos incluso compiten en las noticias pero la tendencia dice que el periodismo digital a lo menos va a tener mayor inmediatez porque en el papel tú ya no puedes cambiar una noticia no puedes actualizar no puedes ir al papel y ser inmediato de los actualistas pero no de nuevo no a ustedes van a enseñar eso en la guerra del periodismo en Estados Unidos no sé si ya la vieron no me acuerdo el nombre yo los profesores después se la enseñan pero se llegaron a imprimir en una guerra de dos dueños de periódicos se llegaron a imprimir 60 ediciones de cada periodista al día la misma edición corregía un poquito 60 veces para competir con el otro ahí hay un periodo de periódicos que era un maquiavélico que tenía una frase que le dice manda un reportero a un dibujante en esa época a Cuba entonces le dice tráeme la guerra que está pasando en Cuba la guerra civil cubal estamos hablando del mil no se cuantos muchos años entonces el dibujante lo llama y le dice aquí no hay ninguna guerra no está pasando nada está todo tranquilo entonces el tipo le dice tú tráeme los dibujos que te pedí o sea inventa que está pasando algo y yo armaré la guerra eres conocido como el inventor el creador del periodismo amarillo amarillo eso eso que dijo la colega entonces que te quiero decir que la sociedad va transformando se están entrando en nuevas tecnologías y el periodismo va mutando con las nuevas tecnologías el periodismo digital va a terminar absorbiendo el periodismo real pero no creo que se termine no creo que se termine yo creo que se va a mantener en algunas funciones a lo mejor los de ellos solo van a salir los días domingos o van a ser más revistas porque también hay un conflicto comercial porque el periodismo tiene que mantenerse no va a tener que pagar deudas tiene que ser comercialmente rentable en algunos países por ejemplo suben el precio del papel para que no se puedan imprimir más periódicos todavía internet está más libre no nos cobran hay un diputado en Chile que se le ocurrió la genial idea de cobrar por los blogs en una tremenda discusión porque el equipo tiene que regular las redes sociales y para eso quiere cobrar por los blogs si tú tienes un blog eres periodista y tienes que pagar un derecho que el derecho no se queda es formal que él inventó pero todavía está más libre el tema digital y según mi visión tiene cosas que son positivas es más inmediato se puede actualizar tiene relación con los ciudadanos es más fácil la interacción con los ciudadanos ¿no? con los grupos de presión con los públicos objetivos con los stakeholders como tú quieras llamarlo yo puedo mandar un mail un tweet un facebook y voy comunicando a tu pregunta anterior muchas de las noticias de los medios de comunicación hoy en día se construyen a través de las redes sociales yo me informo a través de las redes sociales un buen periodista tiene que estar navegando en las redes sociales porque en cualquier momento puede haber una noticia en cualquier momento bueno muchas gracias por el tiempo los felicito por la disposición y los invito a seguir adelante sean buenos periodistas jueguensela al principio armen sus propios medios sean emprendedores del periodismo lo más probable es que cuando ustedes salgan a trabajar de periodista hayan menos puestos de trabajo esto no es para asustarlos pero eso los pone un desafío mayor que es ser emprendedor del periodismo crear nuevos medios de comunicación crear empresas relaciones públicas empresas de publicidad hoy día hablamos del trabajo que hacen los community managers que deberían ser periodistas porque tienen que manejar muchos elementos hay un mundo para desarrollarse adelante ustedes tienen una radio digital saquenle provecho van a tener un canal de televisión digital que lo van a hacer los propios estudiantes están en una muy buena universidad saquenle todo el provecho posible y yo cada vez que pueden invito a estar acá con ustedes de periodismo muchas gracias gracias En general, en general, hay que hacer un trabajo en un centro en un centro de la CINICU, que tenemos un trabajo de la CINICURA en la PANTA, que hay que hacer una de las personas, y que hay que hacer una de las personas, que están, que hayan en clase de hacer un ingenio en las semanas de los semestrales, eso es lo que hay que hacer, y en una de las cosas que hemos estado en Canadá, y lo creo que ya hemos hecho en el Ángel CINICU, es un punto básicamente la capacitación a través del momento de comunicación con exportos y en esas maneras que han encontrado siempre un proyecto de entretenimiento importante dentro de algún proyecto de experiencia, de ese momento de un proyecto de afuera en la que se ha dicho en España, en España, en España, en España, en España, en España para compartir un poco, si llenar básicamente el conocimiento y un poco de una larga teoría en la que el cliente pueda reconocer toda la humanidad ilimística en la que se va a enfrentar. Por alguna cosa es ver el periodismo, ver el otro lado, otra cosa es reducirlo y se lo puede saber, puede ser una repartición y puede ser más consecuencias para poder llevar el resultado de una producción a cada una de sus limitaciones. Por alguna cosa es lo que se propone en la universidad de los Estados Unidos, sobre todo el campo de un cliente para colaborar y para una profesión, una laboratoria, una carrera, y en el sentido de que ellos se preparan y justamente salir un poco a la orden de la rutina, en la traducción de la correlación, el derecho de condenarlo con violencias, con los rastros diarios, con los centros de las flores, con los centros de las rodas, con los centros de las rodas y los clases que son los que son los que son los que no pueden encontrar. entiendo que no hay ningún diagnóstico, hay una relación un poco de eso, y el tema de las cosas y no solamente es un problema de cómo podría hacerlo, porque no hay esto tradicionalmente no hay ningún diagnóstico, sino que no hay ningún diagnóstico, hay una relación por acá adentro de cómo se lleva a la manera de tener esta profesión que nunca conlleva también la excelencia. Bueno, se cuenta en un tanto largo de tiempo por parte de paneles, kitchenes, seminarios que siempre vengan a la manera de periodismo que no se tiene la competencia, cómo residence la competencia por Atena, 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 la competencia por Atena y la operación, en fin. fundar en el tema que se abuelvan por tanto que una sola conferencia y una sola charla y muchas veces no tendrían que, pero no tienen por algún entanto un acto de clases, o un saludo, 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 o un saludo.